La firma Signoli Hermanos de Arequito y Venado Tuerto en la provincia de Santa Fe está cumpliendo 20 años de actividad comercial. Visitamos su local y entrevistamos a Julio Signoli, que habló de la línea Apache que distribuye. Nuestra empresa Signoli Hermanos, estamos en Arequito y cumplimos 20 años ahora en el 2015. En Sembradoras trabajamos con Apache desde nuestros inicios y con Pauni, tractores. Después, bueno, Montecor, Balanza Juga, Belardo Cufia, Ombú, son algunas de las marcas que representamos. Yomel, Fercan también, así que tenemos una amplia gama de productos. En Sembradoras tenemos la Apache 27.000, que es la Sembradora por excelencia de grano grueso, una máquina que siembra con plano inclinado. También se le puede poner el equipo neumático, si algún productor así lo requiere. Y, bueno, es la máquina que hoy nos está dando venta. Es una máquina que es variable, a 40, a 52, tiene fertilización simple, doble, se le puede colocar equipo de trigo, viene con caja de fertilización y de siembra variable, o sea, hay un amplio abanico de posibilidades de cómo armar la máquina. Y la 54.000, bueno, es una máquina de granos finos, que se le puede también adaptar el kit de grano grueso para sembrar a 35, a 38, a 40, a 42, como lo requiera el productor también. Los últimos 2, 3 años no son de los mejores en venta de Sembradoras, pero este año, gracias a un buen plan de ventas que armó Apache, junto con el Banco Santander Río, para pagar en 4 años a tasa cero en pesos. Y eso nos abrió una posibilidad de venta, y bueno, ahí hemos hecho varios negocios. Mucha gente por ahí no da la relación soja-implemento agrícola, pero con la financiación a tasa cero en pesos, bueno, hay un muy buen negocio financiero también. En la mayoría de los casos son equipos que vienen de primera mano, que son de acá de la zona, y están muy bien cuidados. Entonces, desde muchas partes del país nos consultan y viajan, y generalmente terminamos haciendo negocios, porque son buenos implementos. En algunos casos los revisamos, los reparamos, se le da una cierta tranquilidad a la persona que lo compra. Nosotros, con los equipos nuevos, bueno, tienen garantía, y los usados que reparamos nosotros, también los damos con garantía del trabajo que se le ha realizado. Mirá, la zona con Apache, estamos de Venado Tuerto hasta Casilda, que ya es una zona que la incorporamos este año. Y después la venta de usados, bueno, se vende a través, se vende por todo el país, no hay una zona limitada. Signol y Hermanos, 20 años junto a los productores, concesionario de las mejores marcas y destacado servicio técnico a todo el país. Signol y Hermanos, Arequito, Venado Tuerto.